Su desayuno, su agua. ¿Qué cosa hay ahí en ese balde? Caca. Ustedes ni siquiera un ratito aguantan, nosotros como diario bebemos ese día, a ver, a todo, todo, en este calor, tipo perfume. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, señorita. Con baldes de aguas servidas, vecinos de Las Lomas llegaron a la municipalidad de Chilca. Ellos denunciaron la falta de desagüe en sus viviendas, que provoca contaminación y enfermedades. Realmente le contaminamos el medio ambiente. Tenemos hijos. ¿Dónde votan ustedes? Como no tienen el desagüe concluido, ¿dónde votan? Claro, el desagüe que no está concluido, mayoría se van a la chacra y están contaminando el medio ambiente. ¿Y ahí ese balde estaba lleno de aguas suces? Sí, porque realmente aquí, como no nos cumple la promesa, el pueblo se ha levantado de Las Lomas. ¿Cuántos son los que están afectados, más o menos, en familia? Somos mayoría de las poblaciones, estamos algo de 300 a 400 pobladores, ¿no? Sí, señorita, totalmente, porque no cumple el auque, señor auque, lo que se ha prometido, señorita. Él no decía que iba a cumplir su... Más que nada, estamos molestos por nuestro desagüe. Más de 300 familias denunciaron indiferencia por las autoridades y pidieron conversar con el alcalde de Chilca, José Auqui, a quien responsabilizaban por no culminar los trabajos de desagüe en su sector. Por su parte, la autoridad de DIL manifestó que se encuentra judicializado, motivo por lo que no puede tocar la obra hasta que termine el proceso. Bueno, lo primero que es, por desconocimiento, los vecinos no han venido... como un reclamo, diría yo, pero en el fondo era de que esta obra está siendo judicializada, está en la etapa de investigación y mientras está judicializado, en investigación, nosotros no podemos no tocar la obra. Esa es la razón por la que nosotros no podemos haber intervenido. Un 20%, pues, señorita, un 20 metros para culminar un ansiado proyecto. Y ese es el esfuerzo, señorita, de los vecinos. No solo es de la municipalidad, el expediente, el perfil, todo es costo de los vecinos. Y le estamos dando la gran victoria. ¿Quién se va a llevar la hazaña? Es la municipalidad actual, o sea, la gestión actual. Quien lo va a inaugurar son ellos. Entonces, pues, por favor, señorita, y de paso, se da en Huancayo también que nos dé la viabilidad más rápida para el funcionamiento porque a las finales ellos son los que van a cobrar, van a velar todo lo que es la parte administrativa. Las mortificadas madres no dudaron en advertir a la autoridad de DIL que de no resolver el problema del desagüe, nuevamente se movilizarán y esta vez traerán heces en señal de protesta a la municipalidad. Que esto ya se dé por terminado porque en realidad el barrio ya está cansado en otras cosas, si no, ya tomaremos otras medidas más fuertes en caso contrario. Gracias.